Señalada por la crítica y el público como la más destacada meso-soprano de nuestro tiempo, intérprete habitual de los famosos escenarios de ópera del mundo, la cantante Lina Garanca ofrecerá un recital el próximo 19 de enero en el Teatro Peón Contreras, que incluyera ópera, zarzuela y canciones de arraigo popular. El director artístico de la Orquesta Sinfónica del Yucatán, Juan Carlos Lomonaco, la presidenta del patronato Margalita Molina Saldiva y el director general del fideicomiso garante de la OCI, Miguel Escobedo Novello, anunciaron en rueda de prensa el concierto extraordinario. La presentación de la cantante con la OCI colocará Mérida entre las capitales más destacadas de la música de concierto del país y del continente, distinguida como vocalista del año en Musical América y ganó también el premio Midem Classical como cantante del año. El precio de las entradas al público en general será de 800, 1.500, 1.800 y 2.300 pesos y estarán disponibles en la taquilla del Teatro Peón Contreras a partir del próximo 7 de noviembre.